Y como buenos peruanos, no puede faltar la papa en nuestra mesa navideña. Hola, soy Betsa Elbornoz y hoy vamos a preparar una riquísima ensalada de papa. Vamos a empezar sancochando las papas. Yo voy a usar papa yungay, pero ustedes pueden usar cualquier papa blanca. Las papas sí empiezan a cocinar desde el frío. El agua está que cubra la papa y vamos a echar un poquito de sal para que no se abra. Lo dejamos cocinando. El tiempo de cocción de la papa va a depender del tamaño de la papa y del tipo de papa. En este caso yo tengo papas grandes que puede que me demore por ahí unos 30 minutos en cocinar. Igual hay que estar atentos a la papa. Como es papa blanca, no se nos va a abrir como una papa amarilla. Lo que sí no recomiendo usar para la ensalada de papa es papa amarilla, cualquier variedad de papa blanca. Mientras se cocinan nuestras papas, vamos a blanquear nuestras arvejas. Las arvejas sí van a entrar en agua caliente, así que vamos a esperar que hierva. Vamos a echar sal. Esperamos que hierva y una vez que hierva ya agregamos las arvejas. Ya empezó a hervir el agua, vamos a echar nuestras arvejas. Recuerden que las arvejas entran en agua hirviendo y agua con sal. Importante echarle sal, ¿por qué? Porque eso nos va a ayudar a que las arvejas mantengan su color. La sal mantiene activa la clorofila, sobre todo de las verduras verdes. Vamos a dejarla cocinar por 5 minutos sin tapar. Ya no es necesario tapar, ¿sí? Ya pasaron 5 minutos. Vamos a retirar nuestras arvejas a un bol con hielo para cortar la cocción. Ya que se cocinan en tan poco tiempo. Si las dejamos en el agua, se van a seguir cocinando, se van a poner negras. Y que queremos que se mantengan así verdecitas para que le den color a nuestra ensalada. Una vez que ya están frías las arvejitas, las escurrimos y las reservamos para la ensalada. Ya nuestras papas están listas, entonces vamos a escurrirlo y vamos a dejar enfriar para picarlas para la ensalada. Ya están frías nuestras papas, ahora las vamos a picar. Vamos a pelarlas para picarlas en cubos. La idea es picarlos en cubos pequeños y que el mismo tamaño del cubo sea para las manzanas y el duraz. Para que conserve armonía de tamaño y colores nuestra ensalada. Ya tenemos nuestra papa en cubos. En otra tabla o lavamos la tabla, vamos a picar durazno. Esta ensalada la vamos a hacer con durazno, manzana, arvejas. Pueden variar, pueden utilizar piña, pueden utilizar de repente jamón. Ya eso va a la creatividad y el gusto de cada familia. Ahora vamos a picar manzana, vamos a usar manzana caña. Vamos a quitarle la cáscara. Y lo vamos a picar en cubos del mismo tamaño que hemos cortado la papa y el durazno. Ahora vamos a agregar las arvejas que ya están cocidas y frías. Y lo que nos queda es mezclar con el aliño. Ahora vamos a hacer el aliño de nuestra ensalada de papa. Vamos a hacer un aliño con mayonesa, limón, tomillo, sal y pimienta. Entonces esto solamente es mezclar todos los ingredientes. Emulsionar un poquito con un batidor. Y si no tenemos batidor en casa, con un tenedor. Hasta que se integren todos los ingredientes. Un toquecito de pimienta. La sal la echamos al final. Dependiendo de la mayonesa que hayan usado o como la hayan hecho, ya rectificamos la sal al final. Vamos a echar un poquito de sal. Que le falta un toquecito. Vamos a mezclar y luego le vamos a servir ya en la fuente que va a ir a nuestra mesa y vamos a decorar con perejil. Y la ensalada ya está lista. La vamos a decorar con perejil. Buenazo. Buenazo.